¿Qué es el reajuste de un reajuste? ¿Qué es el reajuste de un reajuste de un reajuste? ¿Qué es el reajuste de un reajuste? ¿Qué es el reajuste de un reajuste de un reajuste de un reajuste? ¿Qué es el reajuste de un reajuste? ¿Qué es el reajuste de un reajuste? ¿Qué es el reajuste?